Buenas tardes, Honduras. De inmediato vamos a escuchar al magistrado Enrique Reina del Tribunal de Justicia Electoral respecto al número de impugnaciones y resoluciones que se brindaron luego de llevarse a cabo el proceso electoral primario. Escúchame de inmediato. Que tengan plena claridad que no se repetirán hechos que produjeron sangre, crisis y sobre todo pudieran tender a manipular o falsear la voluntad del voto y violento en los derechos políticos electorales del pueblo hondureño. Vamos a elecciones generales y es nuestro deber cumplir las expectativas de Honduras por un proceso confiable, justo, cierto y transparente. Reiteramos nuestro llamado al Congreso Nacional para que se discuta y apruebe la ley procesal electoral o ley de justicia electoral. Las reformas que nos dieron vida están inconclusas sin un cuerpo legal que cierre jurisdiccionalmente y legalmente el ciclo electoral. Reglas claras son fundamentales para generar seguridad jurídica electoral y que nos permitan actuar con los recursos legales adecuados. Desde nuestro normamiento como Pleno de Magistrados, y hablo creo aquí también por las compañeras magistradas y mi persona, no nos hemos detenido ni por problemas presupuestarios ni de índole de marco legal. Aplicamos la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que tenemos a mano. Hemos garantizado justicia electoral y lo seguiremos haciendo. Esta es nuestra responsabilidad con el pueblo hondureño, pero también con nuestras conciencias y prestigio personal. Nos juzgaremos todos sin excusas, sin injerencias externas o internas. Estas elecciones marcarán un antes y un después y la historia nos juzgará si no lo hacemos. La patria merece nuestra dedicación y nuestro esfuerzo. Muchas gracias. Bien, ha sido el magistrado Enrique Reina luego de que se ha abritado este informe por parte del Tribunal de Justicia Electoral, en donde se presentaron más de 45 recursos de apelación, de los cuales el 27 por ciento fueron por mujeres y el 73 por ciento fueron por varones. Ya se ha mencionado por parte de los magistrados que el reto para estas elecciones generales es que les aprueben la ley de proceso, la ley de procesal de justicia electoral. Con esta información regresamos al estudio principal en cámara de Alejandro Iries. Bien, muchas gracias.